...grandes personajes, como mi madre es un gran personaje. No, 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 yo me siento orgullosa de ti porque yo he visto los programas y me siento orgullosísima de ver cómo llevas el folclor nuestro, cómo te gusta, cómo tienes tanta cosa de todos los estados de la república y lo haces con tanta dignidad. Hija, que de verdad te felicito. Gracias, mamacita. Muchas gracias. Ya ve, ya ve. Estamos echando valores una a la otra. ¿Va a estar usted dentro de dos semanas por aquí, señora? Sí, claro que sí. A ver si le invita. Claro que sí, claro que sí. Bueno. Claro que sí. ¿Y qué va a ser? Yo quiero cantar también. Claro. Que cante. Cantamos. Vamos, señora. Vámonos. Esta canción de don Federico Méndez que se llama Pero Sin Querer. Como duele el corazón cuando se tiene una pena. Es la dolencia mayor de esta herida que nos cierra. Y aunque sé que te perdí, no voy a regar mi llanto. Mejor me acuerdo de ti, mejor me acuerdo de ti, mejor me acuerdo de ti, cuando me quisiste tanto. Como duele la pena que nos condenan a padecer. Y es que tú me partiste la mitad del alma, pero sin querer, pero sin querer, pero sin querer. Yo no te guardo rencor, ni de lo malo me acuerdo. Y aunque es profundo el dolor, y aunque es profundo el dolor, solo lo dejo en recuerdo. Como duele la pena que nos condenan a padecer. Y es que tú me partiste la mitad del alma, pero sin querer, pero sin querer, pero sin querer. Me partiste la mitad del alma, pero sin querer. Me partiste la mitad del alma, pero sin querer. ¡Vamos!